Hasta ahora, publicamos únicamente servicios SOAP. Veamos ahora cómo publicar servicios REST con GeneXus, utilizando el mecanismo habitual y también a través del objeto API, con todas las ventajas que este objeto nos aporta. En GeneXus hay dos formas de publicar un servicio REST. Una que ya vimos, que es exponer objetos procedimientos, data providers o business components, utilizando la propiedad expose as web service en el valor true y seteando la propiedad REST protocol en el valor true. Otra forma es usando el objeto API, que nos sirve para exponer objetos procedimientos o data providers. Este objeto API permite exponer servicios con protocolos REST o GRPC, permitiendo agrupar varios servicios que estén semántica o funcionalmente relacionados. El objeto API agrega una capa intermedia que separa la interfase de los detalles de implementación, lo que permite que futuros cambios en la programación de los objetos no afecten la forma en que son invocados por las aplicaciones externas. Esto permite hacer un mapeo entre el nombre interno del objeto en la KB y el nombre con el que el mismo es expuesto como servicio. Y también hace posible que se pueda cambiar el tipo y nombre de los parámetros o cambiar el path de acceso sin que eso afecte la forma en que el servicio es invocado. Esta abstracción provee una flexibilidad importante porque podemos evolucionar nuestros servicios sin obligar a que las aplicaciones que los usan deban cambiar su código para adaptarse a los cambios. Por esa razón, para exponer procedimientos y data providers como el servicio REST, se recomienda fuertemente usar siempre el objeto API en lugar de las propiedades Exposed as Web Services y REST Protocol. Para probar lo que vimos, vamos a crear un objeto API para publicar los dos métodos que teníamos para obtener datos de atracciones por país como servicios REST. Llamamos GetAttractionsInfo al API Object. El objeto API tiene tres partes, ServiceSource, Events y Variables. En la sección ServiceSource se define mediante una sintaxis declarativa el nombre de cada servicio a ser publicado con los parámetros que correspondan, especificando si cada parámetro es de entrada o de salida y el nombre del objeto GeneXus en nuestra KB que estamos exponiendo como servicio con sus respectivos parámetros. Aquí estamos exponiendo el servicio GetAttractionsByCountry en base al procedimiento GetAttractionsByCountryWS. Los parámetros coinciden. Análogamente, más abajo estamos exponiendo el procedimiento GetAttractionsByCountryWithTripsWS como servicio con el nombre GetAttractionsByCountryAndTrips y los parámetros que exponemos son los mismos que los del objeto procedimiento. Esta definición nos permite en el futuro cambiar el nombre o los parámetros del objeto GeneXus sin que cambie la definición de cómo está publicado este objeto. En los eventos disponemos del evento Before y After con el que podemos realizar acciones que se ejecuten antes o después de la invocación al objeto como servicio. También disponemos de los eventos Before y After para cada servicio expuesto. En estos eventos no se puede acceder a la base de datos. En caso de requerirse, debe incluirse en el código de procedimiento o DataProvider expuesto como servicio. En las variables, hay algunas bajo el grupo de variables estándar que nos permite conocer o cambiar características del objeto API en tiempo de ejecución. La variable ProgramName contiene el nombre del objeto ProgramDesk la descripción del objeto RESTMethod contiene el método HTTP con el que se llamó al objeto Esta variable queda vacía cuando se llama al objeto utilizando un protocolo que no sea REST y la variable REST CODE se utiliza para setear el código de estado HTTP dependiendo de lo que devuelva la invocación al servicio. En nuestro ejemplo, si no encontramos ninguna atracción para el país dado podríamos asignar a la variable REST CODE el valor 404, NOT FOUND. Como dijimos antes, el objeto API nos permite cambiar el nombre de un parámetro. Para eso, debemos asignar la propiedad EXTERNALNAME de las variables usadas en los parámetros del servicio expuesto. En el ejemplo que vimos, si vamos a las variables del objeto API GETATTRACTIONSINFO seleccionamos la variable COUNTRYID y en la propiedad EXTERNALNAME escribimos ID La URL con la que se invocará el servicio, en lugar de usar el nombre COUNTRYID para el parámetro usará el nombre que definimos como EXTERNALNAME y aparecerá la palabra ID en lugar de COUNTRYID Si queremos cambiar la URL por defecto de un objeto API podemos hacerlo cambiando el valor de su propiedad SERVICESBASEPATH Por defecto, esta propiedad tiene el nombre del objeto API Si ponemos otro texto, ese texto aparecerá en la URL en lugar del nombre del objeto Otra cosa que podemos hacer con el objeto API es leer los datos del encabezado de la invocación a nuestro servicio REST Si en el header HTTP del servicio se recibe algún parámetro usando el evento BEFORE, se puede leer el header que es enviado por la aplicación que invoca el servicio cuando hace el request La expresión de texto que se use entre los paréntesis del método GETHEADER determina el nombre del header HTTP Estos headers son invisibles al usuario final y definen como la información es enviada o recibida del servicio Por ejemplo, quién llama al servicio, nombre del host, credenciales de acceso, el tipo de conexión, cookies, etc. En este caso, el header tiene de nombre USER AGENT y el valor devuelto es una cadena de texto que identifica al agente de usuario ante el servidor En otras palabras, el nombre de la aplicación cliente que está invocando al servicio Con el objeto API, si incluimos una anotación previa a la definición del servicio podemos especificar el método HTTP de acceso Supongamos que tenemos dos servicios Uno de nombre GETATRACTION para obtener datos de una determinada atracción turística mediante un data provider y otro de nombre INSERTATRACTION que nos permite crear una atracción nueva a la base de datos mediante un procedimiento Por ejemplo, en el caso del servicio GETATRACTION estamos especificando que se usará el método GET para invocarlo ya que estamos obteniendo información a través del servicio La anotación va entre paréntesis rectos y adentro tendrá REST METHOD y entre paréntesis el método HTTP a usar en este caso GET En el ejemplo, el método interno que se usará es el data provider GETATRACTION INFO WBS Como los data provider devuelven información son invocados por defecto como GET y con la anotación estamos haciendo esto en forma explícita El método INSERTATRACTION que inserta una atracción en la base de datos lo invocamos como un POST mediante la anotación REST METHOD POST El objeto CREATEATRACTION WBS por ser un procedimiento puede invocarse como GET o como POST En este caso lo invocamos explícitamente como POST porque estará grabando información en la base de datos Mediante el uso de la variable standard REST CODE del objeto API podemos cambiar el código de estado HTTP Esto lo hacemos en los eventos y podemos hacerlo antes de invocar al servicio en un evento BEFORE para setear un valor en caso de que ya se determine que no se puede invocar al servicio porque los datos recibidos no son correctos En el código estamos asignando el HTTP STATUS CODE 412 PRECONDITION FAILED si el Attraction ID recibido como parámetro no es válido y también lo podemos hacer luego de ejecutar el servicio para establecer el resultado de la operación por ejemplo si no se encontró la información requerida En el ejemplo la información recibida tiene el campo Attraction ID vacío por lo que no se encontró información de una atracción con el Attraction ID pasado por parámetro así que asignamos la variable REST CODE con el valor 404 NOT FOUND En este video vimos la flexibilidad del objeto API para publicar servicios REST Si quieres saber más de este objeto lo invitamos a visitar el wiki